de alto cedro voy para marquenme 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 El cariño que te tengo, no lo puedo yo negar, se me sale la babita, no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar se rían arena, como sacudía el kibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paja, que yo me quiero sentar, en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. Limpia el camino de paja, que yo me quiero sentar, en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. Limpia el camino de paja, que yo me quiero sentar, en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. Limpia el camino de paja, que yo me quiero sentar, en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. Limpia el camino de paja, que yo me quiero sentar, en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. Limpia el camino de paja, que yo me quiero sentar, en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. Limpia el camino de paja, que yo me quiero sentar, en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. Limpia el camino de paja, que yo me quiero sentar, en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar.